Hoy no vas mi tierra, San Martín Pérez Llena de corazón, en la tierra mi seca, Guajaca Guerrero, pues Llena de corazón, en la tierra mi seca, Guajaca Guerrero, pues Llena de corazón, en la tierra mi seca, Guajaca Guerrero, pues Llena de corazón, en la tierra mi seca, Guajaca Guerrero, pues Llena de corazón, en la tierra mi seca, Guajaca Guerrero, pues La tierra mi seca, Guajaca Guerrero, pues La tierra mi seca, Guajaca Guerrero, pues